Ayer me hicieron llegar algunas quejas porque la presidencia municipal está cobrándoles hasta 500 mil pesos y me da pena decirlo, pero sí vale la pena que la presidencia municipal tenga la sensibilidad de ayudarnos. ¿500 pesos para qué? 500 mil pesos por el permiso de remodelación. O sea, es un negocio redondo. Pues no es negocio, obviamente la presidencia municipal tiene que cobrar, pero si todos estamos haciendo un acto de solidaridad, pues tenemos que jalar parejo para que también esta parte no se quede rezagada y los condóminos también puedan ir arreglando sus condominios. Pero sí ojalá invitemos a la alcaldesa para que nos dé facilidad. Nada más que le están llegando notificaciones y cuando se presentan son para decirles el monto, que es hasta 500 mil pesos.